En medio de una multitudinaria concentración y tal como se había previsto, Elías Antonio Saca González, de 47 años de edad y empresario radial, anunció su participación en las próximas elecciones como candidato presidencial, bajo la bandera del Movimiento Unidad. Hermanos y hermanas salvadoreños, quiero anunciar que con la bandera de Unidad, en una amplia coalición, buscaré la presidencia de la República. Saca no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus adversarios políticos y en forma tranquila hizo un mea culpa. Yo he cometido muchos errores, me he equivocado. Siempre asumo el compromiso de enmendar porque solo el que aprende de sus errores puede avanzar. Vendrán campañas de difamación, vendrán campañas de injuria y de desprestigio. Estas son las armas que utilizan los que no tienen nada que proponer. En su discurso repleto de promesas se observó la atenta participación e inusual de la mayor parte del Cuerpo Diplomático. Yo creo que nosotros como diplomáticos sabemos honrar las invitaciones que se nos hacen. Para nosotros estamos, realmente la presencia de ECA es para conocer y el pueblo siempre está a todos los pueblos zapatoreños. Estamos. En el acto hubo presencia de funcionarios de gobiernos areneros y del partido Arena, como la del controversial coronel Ochoa Pérez. Somos amigos y los amigos son amigos toda la vida. ¿Apoyo político suyo? Definitivamente en lo personal y con toda mi gente, por supuesto que sí. Creo que si se trata de despolarizar y de apoyar al país, pues vamos a darle el apoyo. Venimos a escuchar el mensaje de visión del país que nos va a presentar esta mañana. Con el lanzamiento de SACA, ya están en pie las carreras de cuatro candidatos presidenciales para el evento electoral del 2014. Con este lanzamiento político, Antonio SACA pretende hacer historia en nuestro país, ya que ningún expresidente de la República se ha lanzado nuevamente como candidato presidencial y mucho menos ha logrado por segunda ocasión la rienda del Ejecutivo. Alfredo Villarreal, TN21.